El rojo me la pela, así voy a decir Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días No importa en que no nos estén viendo Espero estén fantásticamente bien y preparados Para echarse unas partiditas de Mario Party Super Stars Para Nintendo Switch El día de hoy vamos a estrenar Bueno, vamos a estrenar este pedazo de juego en el canal Y como este pedazo de juego se juega mejor con amigos Ha venido desde hace años que no viene mi gran amigo Chucho ¿Qué onda? Buenas tardes Le vamos a una putiza al rodar No, 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 no Porque nos estamos jugando el primer 6D el día de hoy Primero de noviembre, de hecho hoy va a haber muchas aventuras en el canal Y bueno, hoy se va a poner chido Lo primero que nos encontramos es sin conexión Juega con una sola consola No, y el otro está pero se apaga después de un rato que no lo usamos A ver, vamos a ver No es nuevo, güey, no es el mismo de hace dos años que jugábamos Donde sí pueda ganar, donde sí ganó Es que es algo más Sí, ¿no? ¿O qué? Ok, ok Vale, piche, el palo pongo de las nubes Vas a dejar de... Pues sí, porque es la primera vez Es para que lo vea Lo que estás diciendo, güey Eso sí lo vas a cortar, ¿no? Bueno, no, güey, porque no es contenido para niños, güey, o sea, literal Pero eso sí lo vas a cortar Lo que estás diciendo, güey Ok, ok, bueno A ver, vamos a ver ¿Qué tal va este...? Güey, eso no estaba en el anterior Bueno, es que en el anterior era otro escenario, ¿no? ¿Se llama los recuerdos de aventuras pasadas o consulta tus récords? Supongo que está ligado a lo que jugamos del juego anterior, ¿no? O sea, ¿está conectado? Puede ser A ver En la casa de los datos, que jeje Como es tu primera vez por aquí, te voy a enseñar algo interesante No me enseñes tu cuerpo Es tu tarjeta Mario Party Gracias a su avanzada tecnología Puedes ser Oh, ok, ok Puedes personalizar tus gustos aquí mismo A ver Si te conectas a internet Ok, ajá Y luego Oh Ah, chinga O sea, ¿cómo? Es el... O sea, es desde que empezó, ¿no? Ajá Y dice, elige tu juego favorito ¿De nuevo, no? Ese es el primerito que salió, güey Y ahí fue conforme fueron avanzando A ver, voy al otro lado, güey No te dejan A ver Ah, ya vi, güey Ya vi Le teníamos que mover ¿Está diciendo, güey? Va a ser la palanquita, güey Nada más Los botones de APS, güey A ver No, madre, no Por ese pinche champú Hay mis opciones, güey Ok, ya Hemos visto unas fallas técnicas Pero ya no hemos podido superar A ver, ahora sí escoge Yoshi Ya, ¿no? ¿Ya te dejan? Ok, ya Sí A ver Ok, hice P.U. al azar Ay, güey ¿Sí? Pues, órale Sí Difícil, ¿no? Difícil, sí Sí, difícil Que nos patan la madre Y vamos a jugar en Horrorland, ¿no, güey? Sí, sí, sí Por primero de noviembre Sí, a huevo Rondas de 20 a 60 minutos 25, 15 30, ¿no? Una corta ¿30? Sí, una corta No, porque 30 rondas son hora y media, güey Ah, rondas Son rondas Sí, sí, sí No, 30 minutos, güey, ya sé 10 rondas, güey Ok, ok, ok Estrella de bonificación, sí Ayuda, ¿no? Ayuda, sí, ¿no? Para los primeros juegos, ¿no? Sí ¿Desventaja? ¿Qué es eso? Nadie tendrá estrellas al comenzar No, no, no No, porque es que tal si me tocan 10 años Y a fin, no, no, no quiero hacer más Por último, el niño es un set de minijuegos Cada uno tiene una selección distinta De todo tipo para la familia De todo tipo, ¿no? De todo tipo Sí, no mames Ok, bueno, parece que esto es vamos Vamos Ese pinchecito me tiene que saber a gloria, papá Que me sepa frío, güey Además ya no me deja el sabor A ver, vamos a ver qué peño Arre, arre, arre Ya llegamos, estamos en la tierra del terror Ah, está chido, güey Sí, 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 sí Fantanita, güey Ajá, los bus Dice, eras una vez un brujo siniestro Ajá Es de Mario Party 2 la historia, ¿ya viste? Ok Pues aquí, papá, la superestrella Ok, ya Ya sácate, pinche cupá Yo sí tengo tiempo Sí tengo un chingo de cosas ¿Qué hacer? No como seas, cuando Es lo primero que jugar, no Ah, bueno, este tablero sí que nos dé el tour A ver, sí, sí Para que todos lo veamos A ver, sí A ver Los Don Rocco se quitan del camino durante el día Y duermen durante el noche O sea que en la noche no podemos moverlo Ajá También hay piedras con signos extraños Que seguramente están en un secreto Me da miedito Y me altera el cáncer Así que mejor vamos a jugar Me hago pipinas Ay, mamá ¿Con nada, con nada? ¡Chinga tú! No mames, pues al menos de que te empate Luego, güey, cabrón ¡Chinga, con serio! A ver, yo no quería empezar, güey No quería empezar A huevo, a huevo Pícala, pícala, pícala No quieres nada, pícala No Es X-X, güey La que caiga, güey Segunda posición Bueno, asígem la caga sabemos rica ¿Cómo no cagarla? ¿Cuántas monedas nos dio? Diez Baaaa, mirá, mirá ¿Es de parquear? Ahes, camion Ah, da, vamos a las cer estas ¿Son las que lo aburrían? Nahá Ahora ya les llegamos a comprar No mames, ¿dónde empezamos?, ¿dónde empezamos?, con ese estado listo así que empecemos. Ah, estamos acá, vas Will, vas, cagala, dos, dado, dado, uno. A ver, un dado doble, papá. Pero, ¿qué dice, güey? Silbato para chomp. No, un dado doble. Pero ve qué dice, o sea, bájalo para ver qué dice hacia abajo, ajá. Dice, llama a Choms Cadenas para que muevan una esa. Ah, o sea, se lo quita, ¿no? No, no, no. Si alguien lo va a agarrar, lo cambia de lugar, o sea, tú lo usas y lo cambia de lugar. No, mueve el muñequito de la estrella. Ajá, por eso, para que no la puedan comprar. A ver, el dado malvado. Solo saca número 21 y 3, champiñón. Suma 5 al dado y llave maestra. Cuando estés ante un portal, lo abre. Ok, ahí tú escoge, no sé qué pasa con el portal. Te está diciendo que para la casilla es esa. Ah, toma, puto. A ver, si le doy para acá, esa, o sea, ese me da un champiñón. No, chica, toma. Mejor el champiñón, güey, te van a dar cosas. No, 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 me vale, me vale. Le dan cosas ahí, champiñón, te dan cosas. No es para acá. ¿Tú me compraste? Da doble. No, voy a comprar la idea de maestra para ver qué hace, a ver. Para robar camionetas. A ver, a ver, pinche Wario. Ay, pinche panzón. Uy. ¿Toma el turno de los dados? Sí, no sé qué pedo. Antes llegaba hasta el 6, ¿no? El normal. Ajá, 6. Sí, pero de un dado, güey, hasta el 6. No sé ahorita qué pedo, le está dando 10. Ah, se mamó. Ya vemos contra qué mamó, güey. Esta también es bien desgraciada, eh, ¿no? ¡Ah! Con suerte, güey. Ah, es cierto. Bueno, por monedas nos puede ganar la bonificación de estrella, eh. Sí, ¿no? A ver, minijuego. Ok. Don Pizotón al ataque. Sí, ¿cómo es? Antes que nadie. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí. Ah, qué? Qué, qué, qué? Qué, qué, qué? Qué pinche pendejo. Ah, no, no! ¡Hola! ¡Ah, pasa que el pichicholice en la vida! ¡¿Qué?! ¡No, acabo, acabo! ¡Pichicholice, pichicholice! ¡No seas pichicholice! ¡No tengo pichicholice! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡Qué pendejo! ¡Way nos partió! ¡Estamos bien pendejos! ¡Way! ¡No queramos! ¡Way, ¿tú hiciste más que yo?! ¡No mames! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Se hiciste más puntos, güey! ¡¿Cómo, güey?! Güey, qué increíble A huevo, te tocó casilla roja, qué bueno Vamos, vamos, un 10, un 10, papá Bueno, bueno No, güey, casilla verde ¿Y qué pedo? Ah, cambia el vídeo Ah, la bestia, güey, vaya No, checa, yo de repente No, mami Pues ahí nada más va a haber un camino, ¿no? Ajá Oh, nos va a joder la brecha Menos de que cambie el día, güey No vamos a poder pasar, nos vamos a dar una vuelta Por eso el ojete agarró el camino de la izquierda Ya veo para que me sigas Ay, joder, su madre Nos va a chingar, te dije Te dije que Rosalía era la que nos iba a chingar, güey No hiciste caso No, mami Reto rookie Vale, vale Vamos, vamos, vamos Yo soy la defensa, perro No mames, Rosalía Agárralo, pinche perra Ah, güey, no mames No mames No mames Güey, no mames, güey Se la comió toda Ah, voy en este En cuarto lugar Eso significa que vas a tener una espundo Esto ya, güey, hasta el último Por más, pendejo, güey Dale, dale, dale Tres casillas y llegas, pendejo Si llegas, puta, güey Y si te alcanza, güey Bueno, estuvo bien Porque si hubiera llegado yo antes, güey Hubiera hecho más pinche coraje Y no hubiera tenido dinero No, pero aparte se va a mover, güey Sí, pero yo no tenía dinero, güey O sea, si yo hubiera pasado antes que tú, güey No tenía dinero, güey Hubiera sido la misma mierda Vamos bien, muchachos Vamos bien Ah, ya de una chela Todavía no se acaba Todavía no se acaba No alcanzó Va la ronda tres Faltan siete Órale, órale Ya, ya te moviste, hija Pero el banco ocupa Debe cobrarte una comisión De tres monedas Anda Yo pago, yo pago Ok, varo Ok, varo Nada más tenías dos, güey Ya tienes cero Muy bien, muy bien Ah, no mames Hijo de puta No mames No tengo dinero Bueno, chica, tu madre no trae dinero Un dato malvado 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 Qué mamada Qué suerte Vamos, Yoshi Ríjate Ay, caigo en una mala Pues nos va a tocar, güey Porque no hay otra Ay, qué poca madre, güey Ven que no tengo monedas Sí, me quitó tres A ti te iba a quitar tres Pero no tenías dos, güey ¿Te va a soltar o qué? No sé, güey No sé, güey Te va a soltar un malvado Uy, guío lindo Oh, sí Gracias, vamos a ver, gracias Eres la hostia Pobre pendejito Toma unas monedas Tienes monedas Uy, qué vas a ver Uy, qué vas a valer madres Ay, ese güey ya nos chingó las monedas Ah, porque llegó del otro lado Ajá, del otro lado No, no, es del otro lado Por eso No, es del otro lado No, hay dos Ajá, hay dos Hay dos Que recoja un lado A uno le cobra Y al otro se lo chinga, güey Está bien, culero Sí, está bien Igual nos va a ganar la Rosalia O sea, que le hacemos a pedo Oh, le quitó menos siete ¿Por qué? Ah, porque compré otro silbato Este lo gano, este lo gano, perros Uy, no, madre Ojalá el pinche Wario se ponga chido Porca Dale, dale Dale, pinche Yoshi Dale No No seas No seas Pendejo Oye, ya Pinches Andalga Bitch Dale, pinche Yoshi No mames No mames Empatador No mames Qué puta Qué mamada Bueno, caga Ahí cada quien se lleva las monedas, güey No mames A mí me agarró tres pinches martillazos, güey O sea, es mamón Bueno, ya traigo treinta y cuatro Ahorita Dale, pinchale, güey Pinchale, güey Ok Ahora mi llave hay que comprar ¿Para qué pinche portal es? Para su corazón Va, dale Va, dale Ah, jaja Ay, no, Dios, mi amor No me manches, güey Pinche churrote No te bañas, ¿verdad, güey? Sí, güey No te bañas No, 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 no Ok Llave maestra Ya traigo una llave, ¿no? Ok, champiñol Dado doble Silbato Silbato, güey Este que hace te suma cinco, ¿no? ¿Cinco qué? No, el dado doble Ah, yo tengo un puto dado doble, ¿no? Ajá Ok, en el siguiente lo uso A ver si puedo sacar un veintiocho mil Yo copiamos Está siguiendo ¿Yo? ¡Uh, uh, uh! ¡Qué güey! ¡Eso, chinga! ¡Vamos a dar batalla! ¡Vamos a dar batalla, Yoshi! ¡Oh, mami! Cero, cero, cero ¡Ah, no, mami! ¡Wey, ese, güey! Es el que me está siguiendo, güey Ahí está, me chingó, güey Con cinco monedas Está cuatro, güey De sacar el... ¿Nace? La estrella, güey Ojalá y se la mueva el guardia En el otro turno, güey ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Guillen! ¡Gracias! Ese piruja, güey No, 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 no No, no, no ¡Oh! ¡Wey, le dieron dos, eh! ¡Ah! Ok, todos contra todos Vamos, 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 vamos O yo en uno ¿Ah, tres? Dos, ¿no? A ver Yo toco en el primero, güey No, porque ahorita se decide el orden ¡Ah! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ah, yo por qué cuatro no! Está bien, güey. ¿Ves cómo la cago en los demás? O la cago más de los nebios, güey. ¿Qué? Ok, ya vi. ¿Pero se mueve o él le movió la... la trayectoria? Ah, le mueve ahí. Tú lo mueves, ¿no? Ok, le dio suavecito. ¿Viste que le dio suavecito? ¿Y ve hasta dónde llegó? ¿Cómo? Cagala, cagala, güey. ¿Se acaba el tiempo, güey? ¡Oh! Le pegan a la pinche, güey. A ver, qué puntería tengo, güey. A ver. Según la mamada que tú hiciste, güey. Es más o menos así. ¡Chica, su madre! ¡Ay! ¡Píjate! ¡Hijo de puta! ¡Pum! ¡Pum! ¡Chica! ¡Pum! ¡Güey! ¡Qué pinche tiro, güey! ¡No mames! ¡Pum! ¡Buenísimo, güey! ¡Tomen, perros! Ahorita me los voy a acochar a todos. ¡Güey! ¡Qué tiro, güey! ¡Qué tiro, güey! ¡Qué tiro, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no! ¿Le puedo poner, güey? Tengo... El objeto no puedo poner. No, no te deja. No sé por qué, güey. ¿No traes objetos, güey? ¿El dado? No sé. ¿Lo compraste o ni lo compraste? Te lo chingaron, güey. No traes, güey. ¿Por qué? A ver. Yo no voy a aventar el dado. No, ¿por qué? Si yo sí tengo objetos que acabas de conseguir. ¿Quieres probarlo? No. No, porque esta... Esta Rosalía nos va a ganar el pinche de... Sí, mejor el dado, güey. Sí, lo guardo en los próximos. Agobo 6, 6, 6, 5. ¡Quince, quince, 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 quince! ¡Hola, bestia! ¿Puedes elegir en qué casilla quiero? A ver. Está chido. ¡Guariodad! Ah, viste que no le movió la... Están en... Están en... Están en confuvalu... ¿Con qué? ¿Confu... ¿Confabulación? ¡Ja! ¡Confabulando, güey! ¡Y si le sale un esterio a Mikau! ¡Nah! ¡Ah, qué bueno, güey! ¡Oh, aún así le di un chingo! ¿Y a cuánto no le van a la emoción? No, vas tú por la estrella, pero si compra te va a empezar a chingar. ¿Qué es esto que puedes ir poniendo mamás, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le pasó algo por detrás, güey! ¡Ah, qué es eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya creo que está más lejos, güey. ¡Ah, no! ¡Está a 13 casillas, güey! Hay que comprar mejor un silbato y se la movemos, güey, la neta. ¡No manches, güey! O sea, pero por... ¡Ay, le dieron llave maestra, güey! ¡No sé, güey! Quiero ver, a ver si caigo. Yo creo que es en el portal del agujero, güey. ¿Todos contra ella? ¡No, güey! Todo lo que sí, güey. Que nos van a ganar, ¿eh? ¡No sé para esto! ¡No sé para esto! ¡No sé para esto! ¡Vamos! ¡Vamos, Yoshi! ¡No, pendejo! ¡Vamos, Yoshi! ¡Adiós! ¡Vamos, Yoshi! ¡Vamos, Yoshi! ¡Vamos, Yoshi! ¡Yoshi! ¡No, Yoshi! ¡Yoshi es mamón! ¡Me atoré ahí bien, cabrón! ¡Perdí dos pinches copas! ¡Sí, les gané a huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Remonta, papá! ¡Remonta, perro! ¡Wey, nada más porque traen estrellas, güey! ¡Donde les compre una, me los chingo! ¡Le falta! ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a la mitad! ¡Dios! ¡Primer lugar! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora sí, perros! ¡En esta me pongo chido! ¡Ah! ¡Ah, para decir quién va a ganar! ¡A ver, a ver! ¡Decreto! ¡Ahora la victoria de Rosalina! ¡Y! ¡Se hace un amón! Pues ya lo escucharon, le va a Rosalía ¡Le va a dar algo, güey! ¡Buller robará a un rival! ¿Qué? ¿Monedas o qué? ¡Y! ¡Se pasó de bestia, güey! ¡Buller! ¡Necesito comprar una pinche estrella Para chingármelos, güey! ¡Cero! ¡Ah, ja, ja! ¡Cero! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¿Y para qué significa que no sabemos cómo usarla, güey! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Objetos! ¡Un dado doble! Sí, porque no hay nada de cerca! ¡Oh! ¡A ver, espérate! ¡Tablero! ¿Qué es esta madre, güey? ¿Dónde está el...? Esto... Dice, si te paras aquí, Don Yo te puede teletransportar por el tablero ¿La llave dónde está? ¿La llave o el...? La llave, la llave. La llave está acá. Si ahorita me voy así... Bueno, la estrella. Mira, me puedo ir así, 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 así y no llego. Entonces, me conviene el teletransportador para que me mueva. No, no, me voy a teletransportar. ¿Cuántas casillas son? Estoy aquí. Es una, dos... Es que no saben... Hay que... Tres, ¿no? Uno, dos... Tres casillas, tres casillas. ¿No vale el... No, no vale el puntito así? No, me decía ahí tres casillas, el personalizado. ¿Sabe? Quiero un... Y le picho diez, ¿no? Tres, tres, diez. Y la cago, ¿no? Oye, güey, ¿qué pedo? Te digo que no sé qué pedo. Ahí decía que era tres casillas, güey. O sea... Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, güey, bien. Sí, 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 vamos, vamos. Ok. Bien, bien, bien esto, bien esto, bien esto, bien esto, güey. Creo que le saqué ventaja de agarrarla, ¿no? Y le hubieras dado diez, güey. Le hubieras dado diez. Y además han usado dos. Y los otros ocho. Porque ahí se avanzó uno más. ¿Cómo? En el dado dice tres. Ajá. Y nos dio dos para llegar al ojo. Una de esas. No, era tres, era tres. No, porque saliste en el portal. Ajá. Y le avanzó uno más. No, porque si no hubiera sido exacto, güey, me chingaba. No, 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 no. De todas maneras te sobró uno. Por eso avanzó una casilla. Después ya que llegó del otro lado, avanzó uno más, güey. ¿Me va a chingar? Qué hija de perra, güey. Te dije que me iba a chingar, güey. Yo aquí iba a sobrar. ¿Para que no te las robe, qué? No, 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 chingar, chingar, güey. No, pero dije que no, no. Vete la verga, vete la verga, güey. Vete la verga, güey, no. Vete la verga, güey. Ah, qué poca madre, pinche desgraciado. Y también le dice, ¿viste eso, güey? ¿Viste cómo lo violé? Es pinche madre. Ah, qué bueno. Por pinche asquerosa. Por pinche asquerosa. Ah, güey, esa pinche llave es mía. Que no es una mamá. Con esa llave va a tener una estrellada. Si agarro el tiro doble y me sale un 20, Me faltaré en 5 para llegar. ¿Y qué? ¿Le tenemos que llegar a ella para golpearla o qué? O aguantar los pinches 30 segundos. Esa es mamá, esa es mamá, mamá, mamá. ¡Muy mamá, mamá! No, mamá. Ay, güey. No lo cago yo, pendejo. La cagué, güey. La cagué, güey. La cagué, güey. La cagué, güey. La cagué, chucho, la cagué. Vale, 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 vale. ¡Pero, vale! ¡Ay! ¡Chucho, lo estoy cagando! Estoy muy pendejo, güey. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No te voy a dejar ganar! ¡No te voy a dejar ganar, pinche! ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡No, mi mamá! ¡Uno, mi mamá! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Toma, pinche Rosalía! ¡Ya me chingaste a mis moneditas! ¡Maldita! ¡No seas mamón! ¡Hiu! Ok, ok, ok. ¡Dale, dale, dale! ¡Vas, vas, vas, güey! ¡Vas! ¡Nada más la llave! ¿Quién sabe dónde se va a abrir esa bomba? ¡Ocho, ocho, ocho! Sí, vete para allá. Bueno, nos... Si le das, vas a volver a hacer el mismo recorrido. Yo diría que sí te muevas para que... ¿Quién sabe en cuál caiga, güey? Pero es preferible. Y comprar algo. Ajá, ajá, ajá. ¡Uy, dado triple, güey! Bloque de transporte. Intercambio de ubicación con un rival. ¡Uuuh! Sí, pero es para otro turno, así que ahorita ni me preocupo, güey. Ese pinche... Esa pinche estrella es mía. Pero también te puede perjudicar, güey. Yo me iba por el dado triple, güey. No, no. Va, va, va. Dale, dale. No, yo creo que si... Sale muy bajo tu... Tu dado, güey. Roco al cambio, al lugar de Rosario. Sí, para allá, güey. Pichale, pichale, pichale. Ay, no mames. ¿Por qué a ti te robó y a los otros les dio, güey? Qué pinche manchadito, güey. ¿Por qué soy blanco? O sea, ya de maestro ya tengo... Te va a hacer que... No, no tenía. Ya tenía una, güey. Ah, sí, ya tienes dos. Ok, ahora sí, objeto. El doble. Y no la cagues, pichale. Que os haga uno, güey. Ahí está con catorce, güey. No, mames. Ahí está, ahí está. No, ni con el 10, güey. Llámame. Qué mamada, güey. Oh, a ver, a ver. ¿Qué fue eso, güey? ¿Por qué me cobras, perro? Pinche perro asqueroso. Ahí está, güey. Me quitaron 5, güey. ¿Qué? Ah, la va a mover la estrella, güey. Pinche cerdos. Sí, ya se oye. ¿Qué? ¿Quién me cambió la teleconestación? ¿Sí? No, pero es al azar, güey. O sea, es como cualquier de nosotros al azar. No, la... Ah, pues no. Al azar no. Sí. Yo le dije a... Ah, qué mamón, güey. No digas mamón. Qué mamón, güey. Qué mamón, güey. Pinche changa. Yo hoy me lo hubiera flipado. ¿En ese momento? No, mames. Qué poca madre, güey. Y se los va a dar, güey. Y se los va a dar, güey. Qué mamón. Qué pinche madre. No, mames. Está todo arreglado, güey. Pinche pri, güey. Sí, no. Está arreglado. Está jalada, güey. No, mames. La mafia del poder. A los cron le dan a... Ahora, güey. Qué pido con lo de la mansión, ¿viste? Sí. Vamos a la madre. Vamos a la madre. Oh, oh, oh. ¿Quieres poder? Todas, todas. Me la juego. Oh, sí, güey. Sí, sí. No, mames. Ah, son ocho mañana. Ay, ¿por qué no escogió? Uy, se empieza a mover para donde quiere, güey. No, güey. No me valió madre. ¡Ah! Ah, no seas mamón, no seas mamón. ¡No! No, güey. Sí, sí. Sí, sí. Esto no dice que tainé que tarda. Subió la pinche velocidad. No seas mamón. Es que el tiempo vuela, güey. Pintela a mi chica Huevos Güey, ella la tiene bien comida Güey, ella la tiene bien comida Porque van a primer lugar, yo creo que la pinto No, van a primer lugar De monedas iba yo ganando Y ahorita, primero que la cague Pero si me gana Le voy a dar batalla, me vale madre La cague, me Casi la cago Casi la cago, chucho, lo sentí Lo sentí Güey, ya déjate caer, asquerosa No mameee No mameee No mameee No mameee No mameee No mameee Tomas que hubieras apostado 40 Órale Sucia ¿Cómo lo ve con desprecio, padre? Qué pedo, güey Ay, le dieron 6 y para que cayó en la casilla azul No me pego ¿Cuántas de guardas? Ah no No, se salió Pelotas choconadas, a ver Las mujeres Alas Qué pedo No mames ¡Ahh! Dale. 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 Dale a la mierda dame el gee No mame. No mames Voy por ti asquerosa Güey Ya te gastas de tu perra Güey, no, siento que es la que nos va a torcer La única opción Es que me den bonificación por ganar monedas Y eventos, güey, y por eso Gane el juego, pero lo veo muy cabrón Muy cabrón Por lo menos ya Puede ser, faltan 3 rondas, güey Ahí se viene lo chido ¿Dónde voy? ¿Quién sabe, güey? Porque creo que tú estás más cerca Estás acá, pendejo Ahí abajo Son 16, usa el No, al azar No, Tomás, me paso, güey Por eso, no, porque nada más son 10 Traes el del, ajá, por eso Usa tu dado normal, no tienes pa' qué, güey Por eso ¿Cómo lo hago, eh? No, sí, el B, güey, no Ahí está No, pendejo B Ahí está, dado Uno A ver, tío ¿Qué? A ver, güey, ábrelo ¿Qué es, güey? Ah, lo que me he hecho La estrellera para allá No, está bien No, es que, a ver qué No, sí, yo también Igual y para allá hay algo extra, güey, nuevo Un portal Ahorita no lo voy a comer No, 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 no A ver A ver, espérate Ve el tablero Vamos a ver el tablero Lo único que ha... Ah, te lleva con un Rey Boo Acá también A ver No, ahí hay un Boo A ver, vamos a ver al Rey Boo Sí, a huevo Ábrelo Qué tira Ahora eres mi pinche esclavo Te quedas aquí Este sitio es mucho más interesante por las noches Ay, no seas mamón Ay, no seas mamón Ah, qué mamada Puede que aquí en Probar Suerte la victoria espere por ustedes Las estrellas y las monedas se moverán personajes al otro como se muestran en los bloques No, digas mamón Fíjense bien en los tres bloques giratorios y golpearnos en el momento justo A ver Aprobar Suerte ¿Cómo? Tiene que parar por uno, el que quiera No, espérate Dale en la silla, ve Si nosotres dale Si te imagino que si le das en los tres en la silla, dale en la silla, ¿no? La cargue Sí, sí, el personaje Ah, ella le da tres estrellas Oh Está cabrón porque imagínate que agarro estrella y abajo que... Tú se la des a Rosalía Sí, ahora Está cabrón, güey Sí, está bien cabrón, güey O sea, tienes que agarrar como que la estrella agarrarte tú y que se la dé la otra persona No, está bien mamón, sí, está bien mamón ¿Qué es eso? No, fue todo, resipó ¿Qué? Echando marihuana Bolsa de objetos, güey, sí, madre Para llevarlo No, no, ni Un dado triple Le dio un chingo, güey Un dado triple Ah, malvado No, le dio... No, y le dio la campana y el triple, güey El triple ¿Qué mamá? El triple Ah, o sea Oye, eso es trampa, Sabiel, güey Por eso usó el cinco, güey Sí No, no, pinche juego Y no No, 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 quiero ver un experto, güey Si así nos están dando una pinche pizza A ver No, dijo que no Dijo que no No Ah, le dijo sabia decisión ¿Qué sentido tiene usarla si es de día? Dijo pendejo Y tú y yo Pues no sabíamos, güey Espérame, pero ya cambia la noche, güey Bueno, bueno No, no, no Para la otra ya sabemos qué pedo Con algo abres y lo cierro Adelante Mamá, la bolsita Eh, no, el pinche martillo, güey No, el martillo, no, güey Es mandón Qué mamá, güey Ah, este güey me apañó todo el barro, güey No Seas mamón Güey, me está chingando todo el día Oh, la pinche hija No, la pinche hija No, no, el 16, güey No manches El Wario Es que me quise agarrar al Wario Pero me agarré sus pinches Sus pinches martillos en la cabeza, güey Sí, güey, pero Esperen tantito Ya que así acabamos Ay, no se asuma, no Oh, mamesito Me van a quitar una suya A veces Si la gente me supe me quitan Siempre quitan A los pendejos No, al primer lugar A ver, píchale, güey, píchale ¿Cómo era? ¿Ve? ¿Cómo le hago B? 4 Con esta ¿Con cuál? Con el de abajo Con el de abajo Con A Con A No, 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 no Ya, lo llevo en el aguadito No, ya, lo llevo en la aguadita 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 Y luego te va a dar una estrella ¿Cuánto se pasaría, güey? Sí, 50 Y róbasela a la Rosalía, güey A Rosalía A huevo Sí, valió Ay, qué mamón, güey Yo agarré al Rey Uuu Qué mamada, güey No, no, qué jalada, güey Pinche juego pedorro Ese día Y a ti sí te dejó A huevo Ya tengo dos chelas Estrella en su vida Ay, el tablero no puedo ventar El tablero, el tablero, sí Sí, pero Ay, ay, él mismo te manda, güey 21 estrellas para allá Repara la estrella, güey Víjala, güey Pinches porquerías No, pa No, qué pinche fraude, güey La neta Lo va a quitar, sí, lo va a quitar No, lo va a quitar A mí, porque soy el segundo Que trae más, güey A mí, güey Es el único que tiene estrella Qué bueno que le quité una, güey Sí, porque si no Oh, se lo hubiera quitado a Rosalía ¿Quién sabe? No, pero yo sea la primera Ojalá, güey, además Ah, bueno, eso sí Sí, 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 sí Hola Sí, güey, además Sí, te chingo Dos A huevo A huevo Es viva No, no, no No, no, no Lo para que te matas A huevo A huevo Creo que el próximo que pase Le da Le chinga Los Ojalá hice la chinga, güey Pero creo que como ahorita en el último le va a decir Para, para Y a fuerzas Qué bueno A mí no me hizo eso Te fijas Ese es un hijo Pobre cabrón Toma, mire Pinche pobre Pinche pobre Va, va, va Ah, sí, yo soy el que estaba salvando los minijuegos Omba Luego, luego, picha Los que dicen que es para allá Adelante Tú los tres de arriba, pa Qué bueno Perdona Deterrón No, no, no No, no No Ni uno no lo hacía, güey No, ni uno, nos echamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ponte que lo vigile 27 monedas Es un putero de monedas Sí, pero ni una estrella, güey Ahorita que te... No me vas a robar la puta serie de mí, güey, eh Está el Six en juego Está el Six en juego Pero pues no tengo nada para robarte ¿De qué hablas? No, ahorita que te toque algo, güey Dado, dado, dado No te notas Ah, qué pinche suertudo, güey No, no, aquí está el cinco, güey Se supone que te tocaba a ti, güey Sí, ábrelo, ábrelo, ábrelo Ábrelo, güey Igual ya lo puedes... Ah, no, ya no traes monedas, güey Pues igual ya ni llegas, güey No, pues no tengo monedas, güey Ya, píchale, píchale, píchale Ya para acabar ¿Qué? Qué jalada, güey Me toca, me toca Píchale, 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 píchale ¿Por qué está cobrando el ojete, güey? Ya me tocaban Ah, jodate, píchale Porquería ¿Y no te dejó comprar nada, güey? ¿Viste? No, porque ya creo que es el último turno Entonces, pues ya Me dieron 20, güey, ah, güey Sí, sí, sí No, pues ya, vale Bueno, bueno, bueno Estoy en el mismo turno ¡Guariota! Píchale, guarda, ¿qué va a ser, güey? Ya, este pinche puerco, güey No te pones No, hubiera... Necesitaba un 38, güey Ni de pedo Ni sacando los 10, los 30 No, 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 20, güey Ah, no, sí se lo cobró, se lo cobró, güey ¡Jalada! Sí se lo hubiera dado, güey, no mames ¿Todos pasamos? Ahí va, ahí va con su mamada Ah, bueno Ah, biche fraude, güey Ya es el último Es la ronda de 10 de 10 Es el último minijuego Si no es que ya nada más nos cobra el... No, minijuego, decíamos La factura No, es que nada es como que no pierda, güey Sí, sí ¿Quién sabe? Hice muchas monedas y gané muchos minijuegos, güey Por eso puede que me los chingue, güey Pero no sé, güey Ya ves que luego salen con su jalada El más recorrido El que menos caminó Ah, no mames, güey Arre, arre, arre Una, dos, tres A huevos, chico, güey Uy, 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 uy Uy, 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 uy Pelaron O sea, suavecito, güey O sea, rápido pero suavecito, pues Segundo Igual, su papá ya había ganado, güey Dice, ya terminaron todas las rondas Buen trabajo, vemos los resultados Bueno, ¿quién cesará con la victoria? Primero vamos a hacer las bonificaciones Es Trotamundos Para quien No mames ¿Qué es eso? ¿Quién caminó más casillas? No digas mamadas ¡A huevo! Uy Uy, uy, uy Eventos Debe gastar, güey Que tú ganas de nada No, casillas de eventos Esa me la ganó Otro de estos ojetes Esté así, güey ¡A huevo! ¡Me sabe así! ¡Gratis! ¿Cuál, cuál, cuál? A ver ¡Su papá! ¡Se asiste con mi mamá! ¡A fuerzas, güey! Ya, no le hagas a la mamada Un six gratis Un six gratis ¡Ay, qué sabor de gloria! Me vas a ver Ese six gratis Alguien estaba diciendo ¡Ay, me vas a ver Esa cerveza bien chingón! Decía Mira, en los minijuegos Yo he resaltado ¡A huevo, chingón! Alguien quedó en segundo Lo diste todo Estuviste muy cerca Compraste tantos objetos Que no pude mantener Al día en mi inventario De Donkey Kong Quedó en tercer puesto Dando el espectáculo Hasta el final Y Rosalía, pues Rosalía volvió a culo Y él la quedó La que te... Píchale, píchale, güey Ajá, el cuarto puesto Para Rosalía No compresía la esperanza Se nota que te encanta Jugar los minijuegos Opetos Nadie Cachimó Y es que soy Un pinche riatón, güey Vámonos Pues vamos a dejar Hasta aquí El videíto Del día de hoy Nos hemos llevado Un six Uy, güey Un six gratis Principalmente Puntos Del Mario Party Ya lo subimos Hasta el nivel cinco ¡Oh, estuvo muy bien, güey! Y dice La tienda de torres Y yo Música y diseños Ok Eso lo vamos a ir comprando Con las monedas Que vamos haciendo Al jugar Pues Los minijuegos Y los partidos Vamos a dejar hasta aquí La partida del día de hoy Espero les haya gustado Y vamos a estar trayendo En estos días Todos los mapas Con partiditas Apostando six Y otras cosas más interesantes Que se vienen más al ratito O en estos días Ha estado conmigo Mi querido amigo Chucho Cámara Estaba triste Se fijaron Cámara, güey Y un servidor Tequila Macri Recuerden que esto no es Una de las salidas Hasta pronto